Como cada año, se llevó a cabo una edición más de la Expo del Barro Negro en el municipio de San Bartolo, Coyotepec, con la intención de mostrar a las y los visitantes las artesanías que se elaboran en esta localidad y en comunidades de los alrededores. Esta actividad, que tiene sede frente al Parque Municipal y que cuenta con la presencia de 70 artesanos y artesanas, llegará a su fin el día 1 de agosto, por lo que Francisca Castillo, presidenta de la Expo, invitó al turismo local y nacional para que se den cita y los apoyen comprando alguna de sus piezas, ya que la gran mayoría de estos hombres y mujeres viven del comercio de estos productos. Pues hay de diferentes, porque hay a partir de que son piezas de barro para agua, que sirven para poner flores naturales, como hay piezas que son caladas, muñecas regionales, de diferentes piezas, hay variedad, mucha variedad, en realidad ahora sí que pues para que nos visiten. Por otra parte, Francisca Castillo mencionó que San Bartolo, Coyotepec, además de las artesanías de barro negro, también ofrece nieves y una gran cantidad de platillos, por lo que es un destino ideal para visitar durante las vacaciones. Pues mire, como ya son los últimos días, estamos ahora sí invitando a todos los turistas, ahora sí a los que vienen, para que nos visiten, acá van a encontrar artesanías de barro negro, van a encontrar comida, tejate, nieves, alebrijes, mezcal, chocolate, hay variedad, los esperamos con los brazos abiertos, ya que son los últimos días de que estamos ahora sí en esta feria. Su mercado artesanal también está abierto todos los días en el centro de la población, ahí también se podrán encontrar sus diferentes piezas a precios accesibles. Con imágenes de Enrique Delgado, para Corte B Noticias, Samuel Hernández.